Desde el Grupo Popular del Cabildo pedimos al presidente que cuanto antes se pongan con datos con el gobierno de Canarias para que se entreguen a los afectados por la oración volcánica las viviendas de Finca Amado II en Breña Baja. Ya hace más de un año que fueron adquiridas y a día de hoy están sin entregar cuando aún siguen afectados alojados en los hoteles. También le pedimos al presidente del Cabildo que insta que se cumpla el acuerdo de celebrar la Comisión Mixta en materia de vivienda en La Palma y dar cuenta de en qué momento se encuentra la construcción de viviendas en los suelos puestos a disposición por los ayuntamientos de Tazacorte y los llenos de aritanes para la construcción de viviendas. Nos preocupa que a nada de cumplirse dos años de la oración volcánica aún haya personas viviendo en los hoteles y este conjunto de viviendas en Breña Baja sigan sin entregar, por lo que hay que pedir explicaciones a las administraciones competentes.